Mis amados ángeles del amor, ¿qué hay en estos momentos para los Tauro? ¿Qué hay en estos momentos para los Tauro? ¿Qué hay en estos momentos? ¿Cómo están sus energías en estos momentos? Las energías de ambos y las de vuestra personita especial. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. En estos momentos. Hay que saber. Ya sabéis que estos maravillosos ángeles pues siempre sanando, sanando, digamos, los corazones. En la situación que estéis viviendo. Y vamos a ver en estos momentos. Cómo están esas energías. Bueno, vamos a ver. Bueno, las energías. Bueno, tenéis que atraer a vuestra alma gemela a vuestras vidas, sobre todo con oraciones o afirmaciones positivas. Pero visualizando también a la persona que queréis que comparta también vuestro camino de vida. Eso os va a ayudar también a encontrar a vuestra alma gemela. Pronto conoceréis en tu lugar. Pronto conoceréis en tu lugar de trabajo a una joven donde todo empezará como una amistad que con el tiempo será una relación más intensa, donde sentiréis que os conocéis de toda la vida, donde pocos secretos quedarán escondidos. La transparencia del amor en los dos, bueno, pues para muchos de vosotros o vosotras, como sabéis que aquí no condicionamos el amor ni la sexualidad, pues ya sabéis que vais a conocer a una mujer, sobre todo en lo que es lo laboral. Y digamos que vais a sentir pues esa conexión también de almas gemelas. De hecho, aquí os lo estaba diciendo también, donde vais a sentir como que ya conectabais desde hace tiempo, porque todo empezará como una amistad, que digamos que con el tiempo pues se va a convertir en algo más serio. Sobre todo para muchos de vosotros, si no tenéis pareja, pues ya sabéis que vais a conocer a alguien muy especial en lo que es en el trabajo, lo que estéis emprendiendo también. Estáis en un momento de mucha química, donde sentís fuerte atracción magnética por alguna persona en especial también. Sobre todo podéis ser vosotros o también esa persona que va a entrar a vuestras vidas también. Porque esto personifica sobre todo a un hombre generoso, un pretendiente, un compañero protector, que está relacionado sobre todo. Digamos con instituciones muy sólidas, sobre todo en lo profesional, sobre todo. Digamos, profesiones también que tienen ya muy asentadas, digamos, con un bienestar. Digamos que cuando sale la generosidad también puede ser también que seáis vosotros también, pues quizás si sois hombres, pues que os mostréis así hacia otras personas también, que ayudáis en alguna forma. Pero esto también habla, pues de un posible pretendiente que puede entrar en vuestras vidas, pues esta persona, pues la cual estará dispuesta, pues también. Digamos, digamos, a daros ese apoyo que necesitáis en estos momentos. Quizás vais a sentir un poco, digamos, que os vais a sentir con esa creatividad, digamos, un poco, digamos, bloqueada, digamos. O quizás la falta de decisiones, digamos, que os va a costar tomar decisiones. Os sentís también con un poco, digamos, de frustración. Os vais a sentir así, quizás, porque vais a tener que tomar, como bien dice aquí, esas decisiones frente a una persona. Y quizás también tampoco vais a saber qué decisión tomar, digamos, que eso también estáis en esa energía también, muchos de vosotros y vosotras. Que no vais a saber qué decisiones tomar. Bueno, y la energía de vuestra personita especial, pues digamos, que esta persona, pues digamos, está viviendo más las influencias de lo que es lo religioso y el camino espiritual, más que por lo sentimental, digamos. Anuncia acontecimientos muy deseados, sobre todo para vuestra persona especial. Indica a una persona la cual, pues, ha hecho muchos sacrificios en la vida, sobre todo para tirar hacia adelante. Ha luchado mucho, sobre todo para seguir, como bien dice aquí, con mucho trabajo y esfuerzo hacia adelante. Alcanzar, sobre todo, alcanzar, sobre todo, resultados modestos, sobre todo. Quizás a veces, pues, se sienten con un poco de pesimismo y por eso de ahí que también se dejan guiar más por lo que es el camino espiritual y lo religioso que por lo que es, digamos, lo sentimental. Y aunque tengan aquí el apoyo de alguien muy especial en lo sentimental, digamos, que están en otra, digamos, en otra etapa de la vida. Es mejor examinar, sobre todo, a fondo el problema y no, sobre todo, no preocuparse ante él, digamos, ante aquello que os esté preocupando o esté preocupando a vuestra personita especial. Las afirmaciones que os pueden ayudar, con mi paciencia todo lo puedo llevar, el sacrificio por lo deseado me hará más fuerte, todo problema tiene solución. Bueno, estas afirmaciones os pueden ayudar en estos momentos, pero sobre todo, pues, vuestra personita especial tiene mucha paciencia, sobre todo. Y, como bien dice aquí, pues, seguirá teniendo esa paciencia, como bien dice aquí. Sobre todo, está en ese momento donde va a aprovechar las oportunidades e intentar, sobre todo, hacer, bueno, porque, digamos, sentirse, sobre todo, vuestra persona especial, sentirse, sobre todo, con motivación y entusiasmo de seguir hacia adelante o llevar a cabo, pues, aquello en lo que están en estos momentos, digamos. Pero, digamos, que esta energía es la que está viviendo vuestra persona especial, esta es la que estáis viviendo ambos, también, pues, también con, digamos, para ese sentimiento de almas gemelas, también. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.